Buenos días, buenas tardes, buenas noches motorruteros, hoy estamos aquí para hablaros de la nueva adquisición que traemos para el canal, una moto que hemos comprado de segunda mano en lamentable estado para viajar por caminos, donde la vais a ir viendo a partir de ahora muy a menudo en el canal y la hemos restaurado nosotros y la hemos dejado, la moto fenomenal, juzgar vosotros. Tenemos la nueva adquisición que hemos hecho para el canal, la KTM 450 del 2008, ¿qué le hemos hecho a esta moto? Bueno, pues básicamente darle una vuelta a retenes, le cambiamos el disco de embrague y le hemos cambiado las juntas que se vertían bastante, vertía bastante por ahí, le hemos cambiado las juntas, tenía un reposapiés, partío y hemos cogido y hemos puesto estas estriberas más anchas, en un kit que compramos que venían las estriberas, la palanca y unos tapones, lo encontramos por internet, también le hemos puesto las manetas retráctiles para en caso de que se caiga y lo que le vamos a poner es también unos paramanos, bueno, pues con protección también lateral, pero eso en otro momento. Le cambiamos el kit de vinilos para que parezca que la moto es más actual y le hemos tenido que hacer la horquilla delantera que estaba en mal estado, le hemos cambiado los cartuchos, retenes, aceite nuevo, en fin, yo creo que esta nos va a dar bastantes ilusiones. Con ella grabaremos las rutas que hagamos fuera de carretera, por caminos, yo no me gusta la palabra horroar, yo soy de aquí y hablamos por caminos, las rutas que hagamos por fuera por caminos, lo subiremos en Wikilog y ya os iremos contando. Y una cosa que seguramente que os gusta, ahora la arranco y vais a ver cómo suele. ¡Gracias!